Música 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 Llegan a la gente las amistades Música 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos ahí, mami! ¡Eso! ¡Eh, eh, eh! ¡Así, así! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Para ti, Ana, para ti, Ana! ¡Banda! ¡Busca, mami! ¡Eh, eh, eh! ¡Yani, ti, Ana! ¡Vamos! ¡Hey, hey! ¡Vamos, mami! ¡Hey, hey, hey! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Ale, ay, ay! ¡Vamos, mami! ¡Eh, eh, eh! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Eso es Zapateo! ¡La huevita que se presenta! ¡Bailas y bailas! ¡Macho! ¡Eso es Zapateo! ¡Los seis! ¡De allá! ¡Cállate! ¡A ver, a ver, chicos! ¿Cuál es la voz?! ¡Ay, ay, ay! ¡Alianza Colpa! ¡Qué bonito, qué bonito! Es la abuelita más querida de Huancayo, la nona. Yo también quiero tener una nona así. Pero ¿dónde? ¿Dónde? ¡Ay, ay, ay! Para que me cuide toda la vida, Tito. ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos a ver desempate! A ver, a ver, a ver si la bautizada... Mami, ¿cuál es? A ver, mami, ¿cuál es la voz? ¡Cuál es la voz, muchachos! ¡No nos aceptamos! ¡Uno más! ¡Una más, ya! ¡Vamos a ver! ¡Vamos con un plato central y un estimado quinto! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos, tía, no nos espería! ¡Vamos! ¡Y se! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Ya lo pueden! 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 ¡Hey! 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 ¡Te Daten! ¡Hey! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ahí está la familia, mis amigos! ¡Vamos a darles este presente, pues! ¡A los cuadrinos! ¡Vamos! 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 ¡Caminas más! ¡No! ¡Bien! ¡Camine nomás! ¡Camine! ¡Ahí están mis amigos! ¡El lechoncito! ¡El lechoncito que va a ser entregado a los padrinos! ¡Ah! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Es! 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 ¡Qué te loливamos! ¡Amigos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡A los peces! ¡Ay! ¡A los peces! Ahí está la familia, mis amigos, sumándose al tegrante del tubaco. ¡Eh, eh, eh! Los infaltables paletones. Ahí está, mis amigos, toda la familia reunida. Las infaltables canastas y la frutita, mis amigos. Los granados, los romeros, los tiglias, los oca, los flores. ¡Cuánta familia! Así es cuando se siembra. Ahí está la cosecha, así es cuando se camina. ¡Sí, señoras y señores! ¡Estamas y caballeros! ¡Todo es uyay, uyay! ¡Todo es prestadito! ¡Si o no, Pedrito! ¡Si o no, Ido Benita! ¡Con ayudadita! ¡Con ayudadita, Pedrillo! ¡Cargando un gigante quimlar! ¡Vamos a continuar, familia! ¡Huracán de Pantano! Una vueltecita más, mis amigos, para poder entregar ya todo este cumplimiento, pues, a los padrinos. ¡Cuántos rechones, por Dios! ¡Vamos bailando! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ey, ey, ey! ¡Con azúcar a las asas! ¡No están tan guaguas! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Vamos, mamita! ¡Eso! ¡Eso! ¿Y dónde está Juancito Tiggas? ¡Ahora sí arrancamos! ¡Estamos así, caballinos! ¡En el sofistante se va a proceder! ¡A impresionar a la mesa de honor! ¡Ahí está Nancy! ¡Ahí está Percy! ¡Qué tal lechón! ¡Agarra, agarra, comadrita! ¡Así lo dice Pedrito! ¡Agarra, agarra, compadrita! ¡Así nos encarga Giovannita! ¡Ahí están los compadres! ¡Y la familia está creciendo! ¡Y ahí están los lechones! ¡Ay, chao! ¡Cuánta carne por Dios! ¡Cuánta carne! ¡Agarra, agarra! ¡El saludo, las solicitaciones! ¡El apretón de manos! ¡El abrazo de Oso para los futuros compadres! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ya todo está quedando listo! ¡La familia está creciendo Nancy! ¡Persi! ¡La familia está creciendo! ¡Ay, ay, ay! ¡Señoras y señores! ¡Tamas y caballeros! ¡Pedrito, Ticlias! ¡Chumannita, Soca! ¡Están realmente agradecidos! ¡A Percy! ¡A Nancy por haber aceptado ser compadres, señoras y señores, en este bonito Yaikapakubi! ¡Continuamos sudando y la gota gorda! ¡Ay, ay, mis amigos! Así empieza esta entrega de... ¡Hurancante el manchano! ¡Claro que sí! ¡Ya no jalas, papi! ¡Tenemos que entregar bailando, ¿eh? ¡Ay, ay, ay! ¡Sudando la gota gorda! ¡Vamos, bailando! ¡Vamos a continuar! ¡Vamos a continuar! ¡Es de la ciudad más alegre! ¡Es de la incontrastable guangayo, querido! ¡Ahí están las palcas! ¡Ahí están las papayas! ¡Y por este lado los ricos cuyelcitos! ¡Ahora preparamos un canto de cuy! ¡Agarra, agarra, Nancy! ¡Esa linda mamita ingresando! ¡Con esos ricos cuyelcitos! ¡Los cajones de unas! ¡Ahí están para los goteros! ¡Arta uva! ¡Uva fresquita! ¡Y ahí está Doña Hilda, señoras y señores! ¡Hoy! ¡Hoy prácticamente nos ha tanqueado! ¡Con ese rico y delicioso gualpachupe! ¡Gracias, mamita Hilda! ¡Ay, ay, ay! ¡Y ahí está otro lechón! ¡Otro gigante ejemplar! ¡Agarra Percy! ¡Agarra Nancy! ¡Ahí está la familia! ¡Qué bonito! ¡Cuánto cariño! ¡Así de a gusto! ¡Ahí están las gaseosas! ¡Y ahí están los cuyelcitos! ¡Más cooles! ¡Eso, eso, eso! ¡Hurra, hurra! ¡Qué bonito! ¡Y ahí están las canastas con frutas de primera calidad! ¡Guau! ¡Así pues, quién no quiere ser! ¡Quién no quiere ser padrino! ¡Vamos a ingresar! ¡Vamos a ver qué lucha en ese cajoncito, en esa cajita! ¡Nos dicen cuyes! ¡Más cuyes! ¡Ahí están los ricos cuyelcitos! ¡Las gallinas! ¡Las truchas! ¡Miren cuánto cariño! ¡Y ahí están las canastas! ¡Ahí están las canastas con conservas! ¡Harta conserva para los chicos! ¡Ahí está un carnerito! ¡Un carnerito por parte de esta hermosa dama! ¡Ay, ay, ay! ¡Ahí están los cajones de fruta! ¡Gracias mamachita linda! ¡Todo es uyay, uyay! ¡Gracias mamachita linda! ¡Gracias mamachita linda! ¡Se acerca la Navidad, Percy! ¡Ahí están los tanques gigantes! ¡Ahí están los cilindros, los ritones de cerveza! ¡Gracias Dorita, granados! ¡Helen, Eguavil, Exxon Vigna! ¡Qué linda familia por Dios! ¡Continuamos con fruta damas y caballeros! ¡Continuamos con la recepción! ¡Ahí están las canastas! ¡Cuánto cariño! ¡Se dice que regalar fruta es para tener en abundancia! ¡El pan del día en casita! ¡Se dice que regalar fruta es para que no falte la comida y la casa! ¡Y ahí están los plátanos! ¡Cuánto cariño, señoras y señores! ¡Cuánto cariño para los patrinos! ¡Eso, eso! ¡Agarra Nancy! ¡Ahí se ve el cariño de la familia! ¡Ahí se ve el cariño! ¡Toda la familia! ¡Tignas! ¡Toda la familia! Hoy con la presencia de damas y caballeros Estudan las familias Ticlias Y la familia de Javi Y que dice Carlitos Ticlias ¿Cómo está Carlitos? Solitito se está tomando su chela Vamos a continuar Vamos a continuar En el tradicional Yaicapacuy Hoy domingo 23 de octubre Arrancando con fuerza Este domingo familiar Damas y caballeros Vamos a ver si hay o no hay cariño Para los padrinos de bautizo Tres zurras para los padrinos de bautizo Para nuestros futuros padrinos Jijín 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 Ok, más o menos Ya no jalan, ya no suben Ahí, ahí, ahí Y si suben se resbalan Vamos a continuar Ahí están los paletones Agarra, lanza Agarra, cuidadito que se caiga Ok, muchas gracias familia Ya tenemos paletón para la navidad Y para la noche buena Continuamos, continuamos Ahí está, ahí está Pedrito Ahí está Chobanita Es el momento de recepcionar Los Taita Boas Ahí están los pancitos Agarra Nancy Pales fresquitos Recién llegadito Desde Tiduchaca Nos pasa aquí el dato Eso Cuánto cariño Cuánto, cuánto precio Cosa seria Nancy Perci Perci, cosa seria El cumplimiento A los padrinos de Bautismo Damas y caballeros Así, así Gracias familia Ticlas Gracias familia Góvil Buenas carritos Hoy con la presencia De toda la familia Xoca Y la familia Flores A nombre de Perci A nombre de Nancy Gracias por todo este cariño No nos pensábamos Tanto cariño Eso Agarra, agarra Ahí Ahí está la frutita fresca Todo eso es para ti Nancy Todo eso es para ti Mi querido Perci Para todo el año Cuidadito con abrir La panadería nada más Eso es para que ustedes Lo consuman Los aboreros en mi casita Buenas tardes Sigue llegando la familia Siguen llegando las amistades Y con la presencia De Josecito Gutiérrez Y su simpática esposa Ahí están La familia Soto Quiero vivir Gracias No se caga Nancy No se caga el Perci Agradecer a los Ticlias A los Soca Vamos a bailar Perci Y entre tanto Vamos a bailar Nancy Y donde están los niños Los padres Vamos a bailar En señal de cariño Vamos a bailar Ay Y está bailando señores y señores En señal de agradecimiento Perci y Nancy Y los padrinos de bauticcio Damos y caballeros ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Eso, eso! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos, Pergi! ¡Toma hier! ¡Gúzate, baila! ¡Eso nomás te vas a llevar, Pergi! ¡Todo en vida! ¡Arriba no hay tarjeta de crédito! ¡Arriba no hay jueguito a la brasa! ¡Arriba no hay volcachote! ¡Eso! ¡Qué bonita pareja! ¡Ahí están mis queridos sobrinos! ¡Gosando, bailando, tomando, recepcionando! ¡Toma el tarjeto! ¡Palmas, palmas para los padrinos! ¡Ok, Pergi, Nancy, vamos a bajar! ¡Por favor, Nancy y Perci, acepten a esa roma gigante, donde está la 20 de la gira de esta mesa! ¡Vamos a sugerir a las guías y a las guías y a las guías y a las guías y a las guías! ¡Vamos a sugerir a los padres! ¡Arriba no hay nada más! ¡Muchas gracias a mi familia! Gracias a ti, yo paro con ellos allá, gracias mami, su cariño, un abogado para la mami, y primeramente dar las gracias a Dios a este niño, por la cosa legal que nos da, gracias, y a mi compadre les llame un feliz viaje mami, que Dios te bendiga, y que siempre te elimine todas las cosas buenas que tú haces mami. Gracias, es un saludo amigo, mi compadre, gracias, los adoro, los amo a todos, gracias por venir. Gracias a ti, yo paro con ellos, para tus futuros compadres. Bueno, ante todo, primero agradecer a Dios, y también agradecer a todos infinitamente, a los familiares, amigos, primos, tíos, que están presentes en este momento, incluso que han venido lejos de este tipo, donde yo nací, donde yo soy. Gracias, gracias, y darles muchas gracias, hoy es un día muy especial para mí, y a la vez a mí para mi comadre, que es un triaño, la verdad no tengo más palabras para agradecer. Felicito alegre, emocionada. Felicito un triaño comadre, los gente calas, es para los comidas. Felicito alegre, emocionada. y también obviamente aclarar algo el tema ya que el bautizo va a ser el día 27 de abril para el 2024 y bueno como padrinos somos ahora de viajada las tradiciones que nosotros cumplimos obviamente es el tema de la misa el vestido para viajada una orquesta obviamente en el marco que es el día de hoy y gracias palabras persas bueno antes de todo buenas tardes gracias su madre Giovanna gracias su padre Pedro Tiglas muy agradecido por el por el este por este bonito no bonita entrada a nuestra tradición de Huancayo y Huancayo como dice mi comadre el día 27 de abril del 2024 estamos haciendo el bautizo de Leico la verdad Juan González de Huancayo y esa la misa su propita y su regalo gracias comadre ok muchas gracias internacionales huracán del mantano vamos a invitar vamos a invitar a Percy vamos a invitar a Giovannita a Pedro y de manera especial a Nancy vamos a invitar a la mesa de honor yo sé que de repente no había escuchado todos en su totalidad el ofrecimiento de los padrinos de bautizo de la pequeña Keiko ¿verdad? Keiko Keiko ok señoras y señores yo quiero pedir a todos nuestros familiares amistades silencio después chatean después chismean después conversan escuchemos vamos a escuchar el ofrecimiento damas y caballeros esto es histórico esto solamente se ve en la ciudad más alegre Huancayo querido vamos a recibir con fuertes palmas y una vez más vamos a escuchar el ofrecimiento que va a cumplir para su aijada y los padrinos de bautizo en este caso Percy y Nancy fuerte las palmas atención Pedrito atención Giovanna escuchen por favor el ofrecimiento ahora de tus queridos compadres y los segundos papás de tu simpática heredera Percy bueno ante todo vengan muy buenas tardes como es de costumbre ¿no? los compadres hicieron la entrada el cumplimiento igual nosotros tenemos que ser recíprocos con ellos para el día 27 de abril se va voy a dar una orquesta a los haces de Boycachi su regalo vestimenta para mi hijada y la misa gracias escuchen bien se viene una orquesta que orquesta Percy internacionales haces de Boycachi regalo del vestidito de bautizo para su hija y un regalo especial eso merece una viva huracán del mantano por favor para los padrinos de bautizo chiquitito todo más macedonio vamos entonces con la misma respectiva señoras y señores tomas y aballeros pedrito y Giovanna eternamente agradecidos eso eso que bonito regalo en los padrinos de bautizo gracias gracias y gracias y gracias ¿es correcto entonces el ofrecimiento para tus queridos especialmente para tu querida hija? como tiene que ser ya nuestras costumbres ya lo dijo mi esposo los internacionales haces de Boycachi su vestido de mi hijada la misa y obviamente el regalo que ya es sorpresa ese día van a ver gracias ok señores y señores ahora si de repente nos dice medrito unas palabritas ok vamos a escucharlo bueno ante todo bueno tarde nuevamente con toda la familia primeramente gracias a Dios por las cosas lindas que nos dan al día a día por un día más de día bueno comadre muchas gracias por las cosas ¿no? esas cosas recién no se olvidaron gracias comadre mi padre no esto comadre gracias comadre por los ofrecimientos que tienen que ustedes nos dan es una cosa buena arrancamos con la cerveciada ok muchas gracias los compadres se abrazan y ahora si arrancamos con la cerveciada huracán por favor vamos a iniciar con la cerveciada para Pedrito para Chovanita vamos a iniciar por favor con lo que es la cerveciada vamos entonces a iniciar y la cerveciada camas y caballeros vamos a iniciar con la cerveciada ya está con nosotros Eustinio y y Misa Soca desde Saldino y los convenios y se presenten con esa bruma de chelas para Pedrito y Chola ok ok gracias la gente respectiva juegan reunidos con la cerveciada para que la organizan la buena seguridad y para Bersi y Nancy antes de venir vamos a enseñar estas promesas vamos a presentar esta pequeña nota y cinco caras son cintas para que se va bonito ok, muchas gracias ok, muchas gracias gracias vamos ahí mis amigos empezamos la gran cerveza para los padrinos de la pequeña Eico claro que sí eso vamos a presentar vamos a presentar mi nombre luego de haber sesionado a los autores gigantes para Pedrito y Joana aquí en los 11 de las señales vamos a sesionar la tercera empeciada para los papás de la maestradita de Nancy y Bersi ahí están los familiares ahí están los familiares y los familiares y los familiares y los familiares con la familia con la familia Rodríguez y privados y demás familiares hoy en los setes llegó el parlante mi querido DJ llegó el otro parlante A ver, por favor. 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 Ahora sí. A ver, por favor. 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 por favor. a ver, 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 por favor. ¡Muchas gracias, Luis! ¡Vayan, gracias, Costa! ¡Gracias a familias tibias! ¡Y están interesando toda la familia! ¡Tení, muchachos! ¡Ey, chávez desde la próxima provincia de Chucata! ¡Venita, canalta! ¡Y su supervivencia, esposa! ¡Venita, miembros! 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 Hoy también tenemos la presencia de López Marisol, el Axtes, gracias Marisol. Félix, Flores, ahí están las flores presentes. Lissete de Bramela, gracias, gracias, gracias familia. Agarra, agarra, agarra Tucholita, agarra Nancy, agarra, agarra Percy. Hoy la presencia de hermano, al parado, el gigante local que le se llama, es Shaolin de Guadalcachi, también ingresando con su cajita de cerveza. Hoy también tenemos la presencia de Carolina Rojas, muchas gracias Carolina. Ingresando con su cajita de chelas. Gracias familia, cuánto cariño para los padrinos de Montezo, que hoy están recesionando toda esta impresionante cerveciada.